Pero quiero que vean, porque hablaba Carmen Tomás de algo que me parece muy interesante. Es que son ellos, es que son todos, es que se ponen entre ellos. La número 3 al Ayuntamiento de Madrid por Podemos, ¿saben ustedes quién es? La novia de Íñigo Rejón, el de las becas Blacks. ¿Saben ustedes? Sí, sí, pues la novia tiene un mérito muy profundo. Yo no conozco más... El nepotismo llevado al entre... No, pero dejadme contaros las cualidades que adornan a Rita Maestre, que así se llama, la novia de Rejón, el de la beca Black. Y es que fue detenida por asaltar la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. Pero para ella es un mérito. Bueno, esto es un currículum impresionante, no sé si la tenemos. Pero para ella es un mérito. Estuvo allí como una valiente contra un acto de oscuratismo. ¿No te das cuenta que para ella es un mérito? Pero no es posible. Porque ellos se sienten que no tenga que haber capilla de origen ideológico. Pero no la tienes que asaltar, pero no la tienes que asaltar. Por supuesto que no. ¿Queréis escuchar a esta valiente mujer que tiene esta trayectoria tan estupenda como asaltar una capilla? Fíjense ustedes, qué mérito en el siglo XXI. Pero para ella es un mérito. Pues vamos a ver algunas de las cosas que dice. El dinero que se les está dando a los bancos, que es como el cuarto o quinto rescate que se les hace en España, es una estafa. Es de hecho el elemento que más indignación genera entre los ciudadanos. ¿Cómo va a ser que para los bancos que desahucian familias y que las dejan sin casa haya cientos de miles de millones y para pagar los sueldos de las enfermeras o de los maestros de escuela no haya dinero? ¿Cómo es esto posible? Porque todo eso significa que el dinero sí que existe, pero que el gobierno elige dirigirlo a unas cosas y no a otras. Yo como que la veo en plan Tania Sánchez posando palyodona en la azotea y en el ático de Varoufakis. O sea, me parece que están todos por ahí. Lo que ha dicho ella, y luego quiero hacer una pregunta al señor David. Lo que ha dicho ella, demóstruo además que, como dirían los gijas en Gotaclú, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Una cosa populista. Pero lo cree mucha gente lo que vota ese argumento. ¿Cómo se les dañó a los bancos mientras hay gente que se les da desahucié? Eso lo... Pero eso se lo pregunta a mucha gente que no necesita ser desahuciado. Pues claro, ahí está. Es cierto. Pero mucha gente normaliza. La mayoría de la población se lo pregunta. Pero tú sabes, por ejemplo, deja un momento. Tú sabes, por ejemplo, que en Andalucía hay 5.000 viviendas vacías sociales y no se le han dado a los desahuciados, que es que siempre estamos con el mismo rollo. A ver si nos informamos. A ver si nos informamos. Y en Madrid le han puesto pisos para que la gente los pueda utilizar de forma social y se han apuntado 200. ¿Dónde está el resto de los desahuciados? ¿Dónde está la obsesión sobre esto mismo? Sí. No matizando o añadiendo lo que vais a hablar. Vamos a ver. Esta señora, que es una ignorante, en la cual nos hemos gastado una pasta, porque seguro que es licenciada en políticas, dice, no, no, pues digo, nos hemos gastado una pasta. Si no hubiera habido ayuda de los bancos, ¿qué hubiera pasado con el dinero que tenemos depositado los pobres? La cartilla del abuelillo. La cartilla del abuelo. Entonces, ¿cómo se puede argumentar así ante un país que tiene un nivel educativo de los más altos de Europa? ¿Cómo es posible que una gran parte de los supuestos votantes de esta gente tenga un nivel cultural, el 40%, haya terminado una carrera? Pues te voy a decir una cosa. ¡Hombre! Te voy a decir una cosa, Joaquín. Te voy a decir una cosa que a lo mejor no te gusta. O alguno está loco. A lo mejor no te gusta, pero yo he estado en los debates en el Parlamento, en el Parlamento no extraparlamentarios, y el Partido Socialista ha hecho demagoje hasta las trancas con el rescate de las cajas de ahorro diciendo lo mismo que ha dicho la maestra. No por mi boca. No dice tú, no, pero el Partido Socialista ha estado diciendo que esto era el rescate de los ricos, y en vez de decir esto, que es lo que decía el gobierno... Pero que esto es el Partido Socialista lo que tenía que hacer es derallado, porque gracias al Partido Socialista, o por su culpa, tuvimos que pedir un rescate, porque no se puso a manos a la obra, sino que era la chancion lit, todo estaba fenomenal. Su argumento en el Parlamento, pero su argumento en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados, era exactamente este, que el rescate era a Blesa, a sus amigos... Pues si era así... No, este era este, pero déjame... Si era así, era una estupidez. Pero vamos a ver, Carmel, que lo piense, que mucha gente no quiere decir que sea así. Claro. O sea, que vamos, como una mentira repetida... Pero cuando el gobierno ha estado diciendo que no ha habido rescate en España, pues rescate y en los debates, y te digo que si hacemos un barrido de los debates de las televisiones, tertuleanos que han dicho lo que decía esta señorita, vamos, así. Pero déjame decirles una cosa. Ha sido a las cajas, a las cajas, donde estaban los políticos, Izquierda Unida, UGT, Comisiones Obreras, la patronal, ahí estaba todo el mundo. Incluso el Partido Popular. Incluso el Partido Popular. Todos, he dicho todos, partidos políticos. Bueno, pero vamos a avanzar.